El empate contra el Eldense 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 que han estado en primera división, pero bueno, nosotros creemos en lo nuestro, en nuestras ideas y así salimos a competir cada partido y a intentar ganarlo. Hablaba Raúl de esas parejas de baile que te han tocado ya de primer nivel, titularidades todas, solo dos sustituciones, más de mil minutos ya en las piernas y llama la atención que jugando en la posición en la que juegas ninguna tarjeta, o sea que eso lo estás trabajando también. No sé si será bueno o malo, entonces hay centrales que, no sé, tienen esa, no sé cómo llamarlo, no sé si tarjeteros o esa facilidad para que le saquen tarjetas, yo de momento no, sí que es cierto que he hecho falta, obviamente como todos, intento que no se me vean mucho, pero bueno, de momento estoy teniendo suerte y bueno, no significa que no vaya fuerte o que no meta la pierna, voy a seguir igual, si sigo teniendo la suerte de que no me sacan ninguna tarjeta, pues mejor para mí. La solidez defensiva sigue siendo una seña de este Racing, quizás en los últimos partidos se ha hablado más o las dudas han pivotado más sobre la faceta ofensiva, sobre lo que cuesta materializar las ocasiones. No es la primera vez que se escucha esto con muchos de los que estáis este año en la plantilla. No sé cómo lo estáis llevando, si notáis presión. No, estamos tranquilos, al igual que seguramente se habrá hablado cuando en varios partidos nos han hecho goles seguidos que igual la solidez defensiva, igual no era la que era, no sé, creo que hay que estar tranquilos, creo que hay que ser conscientes que estamos en una competición que no es como el año pasado, aunque tampoco con Cedas te pueden hacer gol igualmente, porque los rivales tienen muchísima más calidad y obviamente hay equipos recién descendidos de primera división. Entonces, bueno, tampoco creo que sea un problema. Sí que es cierto igual que hubiese querido más suerte. El equipo genera, el equipo hace daño, al equipo no le hacen mucho daño. Sí que es cierto que los mínimos errores que hemos tenido han sido gol, pero porque esta categoría es la que es, pero tampoco hay que volverse locos. Creo que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, que es lo que nos ha llevado a estar en segunda división en mitad de tabla y creo que no se puede pedir más. ¿Y qué partido te esperas el domingo con un Racing de Santander que igual que vosotros está intratable en casa, no se escapan puntos y bueno, están muy enchufados tanto el equipo como la afición, mucha ilusión? ¿Cómo se mete mano ese partido? Pues creo que es un partido al que a cualquier futbolista le gustaría jugar, con un ambiente increíble, con un equipo que esté en buena forma y con, no sé, creo que esos dos alicientes son suficientes como para salir a ganar. Ya no porque sea allí, sino porque cualquier partido es importante y cuanto antes consigamos los puntos de permanencia mejor, ¿no? Obviamente, pues bueno, el equipo, el Racing está en un estado de forma muy bueno, nosotros en casa también, nos falta mejorar las salidas y bueno, creo que es una oportunidad muy bonita para ello. Falas precisamente de eso, de una oportunidad que puede ser este partido, pero mejor, xogar ya de tú a tú es un perigo, ¿no? No sé si habrá que tomar algún tipo de precaución, más o no. Nosotros creo que no hay que obsesionarse mucho en pensar en el rival. Obviamente es un equipo que tiene muy buenos jugadores de medio campo para arriba, pero nosotros también los tenemos. Al igual que nosotros tenemos que tener cuidado, también espero que ellos lo tengan, más que nada porque nosotros somos un equipo que en transiciones va muy bien, que ataca muy bien los espacios. Entonces, al final, bueno, el partido, muy difícil, que habrá que estar en momentos esperando, seguro, pero bueno, creo que el equipo, cuando se tiene que meter en bloque bajo, no sufre y compite, disfruta y cuando tiene que salir a contra, ahí es cuando verdaderamente se ve el potencial. O día de Oviedo vimos a 1.500 racinguistas, ahí en los sardineros vimos a 4.000 esportinguistas, otro día había creo que 1.000 y pico de Burgos, es una pena que el partido se echa un domingo a las 9 de la noche para no ver a más gente. Ainda así que hay más de 300 personas que van a estar ahí. Sí, creo que en ese sentido, bueno, el horario podría haber sido mucho mejor, tanto como para ellos como para nosotros, ¿no? Aún así, bueno, creo que es agradecer y decir que en cada desplazamiento que hemos tenido, que siempre haya camisetas del Racing en la grada, creo que es un motivo más que suficiente como para no dejar nada y darlo todo hasta que el árbitro pita el final y bueno, en ese sentido estamos muy agradecidos de a cualquier campo que vayamos, siempre veamos gente con nosotros. ¡Gracias!